¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. No sabemos nada y desesperación, si tienen frío, si tienen frío, si tienen frío, si tienen frío, si tienen frío. No sabemos nada y desesperación. No sabemos nada y desesperación, si tienen frío, 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 si tienen frío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!